Quito es considerada como una de las ciudades más hermosas en el mundo, con sus plazas y monumentales iglesias, que la convierten en el sitio ideal para visitar. Pero es su gente la que convierte a la ciudad en un lugar inolvidable. Los quiteños, con su picardía, calidez y esfuerzo, se esmeran para salir adelante. Y es por esto que hoy les presentamos a Edison Bolívar Miño, más conocido como El Chuyita. Todos los días El Chuyita sale a trabajar para poder ofrecer a su familia mejores oportunidades. Y desde hace 21 años se ha dedicado a limpiar zapatos, labor que desempeña con mucho esfuerzo, amor y concentración. En las calles Amazona y Corea se encuentra su puesto de trabajo, donde cada día atiende a varios clientes, quienes acuden con tranquilidad, ya que saben el excelente trabajo que realiza y la buena relación que tiene con su clientela. Y esta es una de las razones por las que lleva el sobrenombre de Chuyita. Por dos razones, porque soy uno de los quiteños que pocos quedamos quiteños quiteños y por la segunda razón de que en una buena temporada un poco de clientes no les gustaba ni que les diga ni patrón, ni jefe, ni señor, ninguno de ese tipo. Entonces pues me tocó buscar una manera, un apelativo con que yo me pueda comunicar y hacerme entender con los clientes. El Chuyita asegura que la clave de su trabajo es hacerlo con concentración y dirigirse a las personas siempre con gracia, pero sin olvidar el respeto a los demás. Así que una vez que llega un cliente, se siente cómodo y confiado. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, su ayudante se encargará de retirar el polvo del calzado. Una vez limpios, pasan a manos del Chuyita, que hace años atrás aprendió de su hermano la técnica que hoy utiliza. Primero, echa un poco de agua a la bacerola. Luego, con un trapo envuelto en sus dedos, recoge esta mezcla y la pone en los zapatos. Posteriormente, salpica agua al calzado y los limpia con un trapo hasta que la superficie quede totalmente lisa. Finalmente, saca dos cepillos, los frota entre sí y comienza a sacar brillo. Y listo, zapatos impecables y una limpieza duradera, que es lo que más le llama la atención a todo tipo de clientela. Como nos cuenta el Chuyita, varios son los personajes que por aquí han pasado. Don Gustavo Velázquez, el Pocholo Ceballos, Jorge Ortiz, el Tato Villaquirán, que fue presidente de la Comisión Técnica del ESPOLI, el Ingeneral Hugo Villavicencio. Y así, un poco de clientes más. Ilustrar zapatos no es tarea fácil. Siempre es un arduo y duro trabajo, como todos los demás que se realiza con dedicación, empeño y amor. Pero todo tiene su recompensa, asegura el Chuyita, quien se siente satisfecho al ver que su pequeña hija lo mira con orgullo y admiración.